que son los diamon, estos son unos cuadernitos, vamos a abrir uno, ollas, nos dice que es para la cocina, son 6 piezas en total, menos el 10% si ustedes vienen durante el mes de febrero, las tienen así en rosa o también las tienen en color azul, todas estas son numeraciones grandes, ahí está en azul con el moño rojo, azul rosa y el moño rojo, estoy viendo si hay otro color, porque luego lo del otro llega en una frase, ahí está, nada más que suene y listo, ¿cuál otro le ponemos? El material es resistente, es grueso y todo este kit tiene un costo de $165 pesos, para que puedan ir bajando o subiendo y cuesta $42 pesos, también tiene luz y aquí viene el espacio para el auxiliar, el cargador, USB, micro SD, este tiene un costo de $140, viene con su cargador y trae también su control para que ustedes puedan ir cambiando la luz, miren este es el modelo, tiene diferentes intensidades, organizador que es para zapatos, es una zapatera, estas son nuevas opciones que llegaron esta semana, miren. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay, el día de hoy les traemos la actualización de la tienda Tengda, la matriz que está dentro de Plaza Pasaje, Metro Tepito, les llegaron muchas novedades, si quieren conocer todo lo nuevo, los invitamos a que nos acompañen hasta el final, recuerden que todos los días tenemos contenido en las mañanas y en las noches, para que por favor lo vean. Vamos a comenzar con la información más importante de tienda, ¿cómo es la dirección? Ellos están dentro de Plaza Pasaje, Metro Tepito, en calle Héroe de Granaditas, número 171, zona local 47 a 50, como referencia están entre calle Florida y calle Azteca, saliendo de Metro Tepito o Metro Lagunilla, caminan dos calles y media y llegan. El horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. La mecánica de venta es que podemos comprar desde una pieza a precio de mayoreo y ya si compran por caja máster los precios disminuyen. Este video yo se los voy a subir en domingo y todavía van a estar a tiempo de venir a aprovechar el descuento. Recuerden que sobre los precios de mayoreo les hacen el 10% de descuento, esto ya nada más hasta el día 29 de febrero, para que lo tomen en cuenta. Formas de pago que aceptan son en efectivo, tarjeta de crédito, de débito sin cobro de comisión y también transferencias de lunes a viernes. Hacen envíos a toda la República Mexicana sin monto mínimo de compras, si quieren desde una cosa se las pueden enviar. Gasto de paquetería va por cuenta del cliente. En pantalla les dejo los números para que puedan hacer sus pedidos y no olviden ir a seguirlos en todas sus redes sociales. Cuentan con Instagram, Facebook, TikTok para que por allá vean todo lo nuevo que les llega y también si no se han suscrito al canal, suscríbanse porque todos los domingos tenemos videos de Tengda mostrándoles lo nuevo. Me parece que esa es toda la información, vamos a comenzar con el recorrido y bueno voy a comenzar con esto, miren que está súper de moda, que son los Diamon, estos son unos cuadernitos, vamos a abrir uno para que puedan ver qué es lo que trae. Vienen en diferentes colores, miren estas son las piedritas que pues se van pegando en la figura. Trae una charola que es para que aquí ustedes pongan las piedritas y también trae pues este que es el aplicador como un punzón, me parece que se llama, ¿no? Y miren aquí está el cuadernito que viene con espiral del doble para que puedan ustedes acomodar muy bien. También trae stickers y son diferentes, estos por ejemplo son stickers transparentes en terminado mate, estos son stickers con brillo, espero que sí se alcance a apreciar. Estos son stickers pero ya de papel, los otros serán plastificados. Y pues aquí está el cuaderno que son hojas cuadriculadas, igual para que pues apunten alguna notita, cualquier cosa. Y aquí tiene un plástico, este plástico es el que se le retira y aquí ustedes ya empiezan a decorar, entonces su cuaderno va a quedar con una pasta de Diamon decorada. Aquí vienen los números, por ejemplo lo azul es uno, lo morado es cuatro, lo rosita es tres, de este lado hay cinco, seis y de acuerdo al color ustedes van a ir pegando y pues ya va a quedar todavía más bonito. Este lo tienen así con esta muñequita que son como muñequitas muy de anime, muy kawaii. Miren, tienen así este modelo lila, este modelo rosa, también esta, esta es la misma, esta verdecita también que está por acá, solo que está sellado, ahí se las mostramos. O tienen esta otra, son cuatro diferentes y cuestan como les mencioné 15 pesitos cada una. Les habían llegado estos modelos pero estos nos cuentan que se agotaron bastante, bastante rápido, pero se las enseñamos también por si ustedes quieren para que les digan que las vuelvan a traer y así pues ya pueden tener también estos artículos. También llegaron algunos modelos de trastes, cacerolas en específico. Esta por lo que podemos ver es una batería con seis piezas de ollas, nos dice que pues es para la cocina, son seis piezas en total y este kit tiene un costo de 700 pesos. Acá tienen la más grande abierta para que la puedan ver, viene con detalles dorados en la tapa, en las asas, la tapita es de cristal y pues ya lo demás es en acero inoxidable. En 700 pesitos, ya precio de mayoreo, recuerden que este precio durante febrero les van a estar aplicando el 10%. Tienen este otro modelo que tiene un costo de 360, esta viene en color doradito, la tapa también es de cristal, viene con esta asa de plástico y bueno, sí, el asa de la tapa y también con estas de la olla. Este modelo se los entregan de esta forma, viene también tres piezas y tiene un costo de 360 pesitos. Aquí volteo para que puedan ver, miren, viene un sartén, una ollita y otro, otra ollita, pero esta viene con manguito como la del sartén, en 360 pesos. De cualquier forma, ya saben, hay que confirmar precios e información al momento de venir a tienda. Está este kit de cuchillos, que este está muy bonito, se ve súper elegante, más adelante se los vamos a mostrar abierto porque lo tienen exhibido. Este es de nueve piezas, viene con las tijeras, viene, me parece, también con el afilador, pelador, cuchillos en diferentes tamaños para diferentes funciones y este tiene un costo de 335 pesos. Ah, y aparte trae su base que es giratoria. Se los voy girando para que lo puedan ver y bueno, está a un superprecio de 335 pesitos. Seguimos con esta otra batería, que esta es de cinco piezas, este está en 950 pesos. Este es uno de los modelos, también trae su tapita, que es en cristal, la verdad es que es de muy buen material, está resistente, no está nada en deble, no es de ese que se sume, que se aplasta ni nada. 950, cinco piezas, de hecho, viene una con capacidad de un litro 700, una ollita con una capacidad de dos litros y medio, una con capacidad de tres litros 400 y una más de cinco litros con 900 mililitros. Ahí para que ustedes chequen, ahorita que nos volteemos, se las enseñamos, 950. También llegaron estos cuchillos que ya son igual como más especializados para ciertos alimentos, cierto tipo de carne. Aquí se las enseño así, aquí están las cajas donde ustedes van a poder tomar estos productos y ahorita les menciono el precio porque también los tienen exhibidos de este lado. Miren, aquí están, están en 75 pesos, este modelo que viene así como con piquito, este que es el más ancho y el más económico, está en 50 pesos, que es un poquito más delgado como más básico, en 50 pesitos cada uno. También llegó este organizador, este organizador es más grande que los que habíamos visto. Este tiene un costo de 130 pesos, ahorita también se los van a enfocar. Es el que está hasta allá, viene con su tapa así como muy acolchonadita, para usarlo como taburete en el caso de los niños, que pues ellos no tienen, no pesan tanto. Ahí está, 130, mide como unos 70 por 50 centímetros, más o menos, un aproximado. Y miren, este por ejemplo viene así como una ciudad, este es de Londres, tienen de jirafas, ahí está. Como les digo, la tapita viene acolchonada, tienen este de la Torre Eiffel, y está en 130 pesitos. Vamos a ver qué otras cosas nos encontramos. Bueno, de una vez les mostramos el set de cuchillos que están aquí, miren, exactamente. Están aquí de frente. Estos tienen un costo de 335 pesos cada set. Les vuelvo a mencionar, este precio ya es el de mayoreo, desde la compra de una pieza, menos el 10% si ustedes vienen durante el mes de febrero. Ya está a punto de concluir el mes, entonces pues ya, ya casi termina. Vámonos de este lado, porque por acá llegaron más opciones. En lo que les van paneando un poquito de lo que vamos a poder encontrar en tienda. Vámonos de este lado, donde están las sandalias, porque llegaron varios modelos para adulto e incluso también para los pequeños. Miren, tienen estas en 85 pesos. Estas son de ranita. Lo de arriba es de tela, es de un material que también se seca rápido, por si ustedes se las quieren llevar a la playa o a algún balneario, pues se puede. Viene con una suela ancha. No están pesados por ese hecho de que la suela es ancha, están muy ligeritas. Son numeraciones grandes, esta por ejemplo es del 26. Acá tienen abierta una para que la puedan ver. Viene así la boquita en 3D, los ojitos. Y esta por ejemplo es del 27. Esta se ve creo que más pequeñita. No, también es del 26. En 85 pesos. De este lado tienen Apu. Este modelo también está súper lindo. Lo tienen en dos colores. Que es este café más oscuro o café clarito. Estas también tienen un costo de 85 pesos. Vamos a pasarlas para acá. Tienen estas, que miren, estas están preciosas, porque ya son de un material distinto en la parte de arriba. Estas son de conejita. Las tienen así en rosa. O también las tienen en color azul. Todas estas son numeraciones grandes, como del 5, 6, 7. Para que lo tomen en cuenta. Y miren, acá tienen la muestra abierta. Para que las puedan checar ustedes. Lo mismo, la suela es de plástico. Es suavecita para que ustedes puedan caminar cómodamente. Este material también es del que se seca súper rápido. Y viene con una aplicación de silicón. Están muy padres. Y están en 80 pesos. Recuerden que son dos colores los que están disponibles por ahora. Estas también me encantaron. Son como de mini. Miren, con el moño justamente, muy coquet. Ahí está en azul, con el moño rojo. Azul, rosa y el moño rojo. O tienen en este otro color. Que estas me recuerdan como a Blancanieves por los colores también. Estas tienen un costo de 80 pesos. Estas, por ejemplo, son del 5. Estas son del 7. Y pues me imagino que de estas hay 5, 6 y 7. En 80 pesitos. Tienen las de zanahoria. Que también son súper vendidas. Estas ya han llegado en otras ocasiones. Y se acaban muy rápido. Estas están en 95 pesos. Del material es lo mismo. La suela, miren, viene con una pequeña plataforma. Estas son del 6. Estas son del 5. Y sí, son numeraciones 5, 6 y 7. En un precio de 95 pesitos. Están las... Estas, este modelo, de este personaje tan famoso. De 95 pesos. Están así en color morado. O también las tienen en color rosa. Vean. Están súper padres también. Y lo mismo. Son numeraciones grandes. Estas son del 5. Estas son del 6. Y también hay del 7. Vienen en color, como les mencioné, rosa o morado. Vean, viene con este detalle así súper lindo. Súper tierno. Y la verdad es que sí, están muy bonitas. Para venta también es un producto que se vende bastante rápido. Están estas de moñito. Que de estas de moñito, según yo, ya tenía el precio. Y no sé dónde lo dejé. Pero bueno, se las enseño. Estas son como del material. De unas que les acabo de mostrar. Que eran las de conejito. Que es así como... Ay, no sé. No es plástico. Pero es un material muy suave. Muy lindo también. Y viene con un súper moño. Este modelo lo tienen así también. Bien, alza muchísimo este contorno que le pusieron en color negro. Por la parte de abajo, en 27. Para todas las chicas o chicos que calzan grande. Y que quieren sus pantuflitas, sus sandalias coquet. Pues esta es buena opción. Vean estas que son de color rosita. También muy padres. 5, 6 y 7. De estas no. Según yo le había anotado el precio. Pero no sé dónde la anoté. Ahí está. En 85 pesitos. Ya, ya la encontramos. 85 pesitos cada una. Seguimos con estas sandalias. Que estas son de peluche. Como muy aborregadito. Viene con estas flores que se ven como de estambre. Estas tienen un costo de... 65 pesos. Las tienen en verde. Las tienen también en café. Estas sí son numeraciones más pequeñitas. No, también estas son del 6. Yo creo que de estas también. Hay 5, 6 y 7. Estas son de 85 pesos. Son las de cerdito. Miren. Mismas numeraciones. El material es el mismo. Ahí pues nada más va cambiando la figurita. Y son dos rosas diferentes. Uno es más clarito. Otro es un poquito más rosita oscuro. Como más cafezoso. 85 pesos cualquiera de estas. Y anteriormente llegaron este... ¿Cómo se llaman? Pantuflas. Pero ahorita también llegaron sandalias de Lotso. Estas están en 85 pesos. Estoy viendo si hay otro color. Porque luego lo de Lotso llega en fuchsia. Y llega en rosa clarito. Estas son de 85. Y no. Todas son en color fuchsia. Que es como que el color básico de Lotso. Estos son los modelos que ahorita tienen. Estas sandalias ya se las hemos mostrado en otros videos. Ahí les están haciendo el paneo. Para que ustedes las vean. Ahorita también les voy a mostrar este modelo. Que es el infantil. Que también está súper bonito. Me encantó. Porque de estas también las tienen para adultos. Esto es el de pingüino. Miren, a ver. Déjenme ver si alcanzo. Para poderse las enseñar. Sí, ahí está. Miren, pueden comprárselo mamá, papá y los niños. Ahí están. Vienen igual con su plataforma. Este es en color rosita. Y en color gris. Y en mi opinión, pues estas son como más unisex. Las pueden utilizar las niñas. Y las pueden utilizar los niños también. Esos son los colores. Y estas normalmente están en numeración 15, 16, 17. Ahí están. En 95 pesitos. También están estas opciones. Que están igual muy lindos. Estos son como para... Pues sí, para adultos y para adolescentes. Por el modelo. Y pues a quien le guste también este estilo. Y estas están muy lindas porque tú las puedes personalizar. Vean, vienen de este material que les digo. Que es así súper suavecito. Por dentro también el material se siente súper cómodo. Estas, por ejemplo, son del número 2. Estos son como números intermedios. Por si tienes el pie más pequeñito. No te digo, eres más chico. Y miren, trae sus charms. Para que ustedes se las puedan poner. A ver. ¿Cuántos charms trae? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Trae seis. Por si pierdes uno. Le voy a poner nada más uno para que vean. Miren, trae su brochecito aquí. Y aquí ustedes se la ponen. Es súper rápido. Es muy fácil. Y se ven todavía más coquetas. Ahora una figurita. Porque ahí le pusimos una frase. Ahí está. Nada más que suene y listo. ¿Cuál otro le ponemos? La coronita, miren. Y trae uno de repuesto por si se les pierde. Pues ya. Ay, no puedo. Ahí voy, ahí voy. Tiene que tronar. Para que sepan que ya quedó bien. Y no lo vayan a perder. Miren qué bonitas. Y pues trae más opciones. Para que ustedes pongan a su gusto. Las acomoden. Y listo. Estas las tienen así en color rosita. La tienen también en color gris. Como esta. Y déjenme ver si hay otro color. Sí. Y en blanco. Y estas, como les digo. Son como más numeraciones intermedias. 20, 21, 22. Vamos a continuar con estas sandalias. Estas son más básicas. Pero también son muy bonitas. Estas están en 55. Hay en conejo. En color rosa. Hay en elefante. En color azul. Tienen en osito. En color blanco. Ahí está al revés. Ahí se me va. Estas igual son como más juveniles. O infantiles. Pero para niños ya de unos 10, 11 años más o menos. Y también las tienen en naranja. Ahí están. También muy cómodas. Son suavecitas. Y estas tienen un costo de 55 pesos. Les mencioné. Ahorita nos vamos a ir del otro lado. Pero antes, miren. Les voy a mostrar este set de especieros. Que está súper completo. Son una, dos, tres, cuatro, cinco piezas. Cada uno tiene diferente tamaño. Diferente capacidad. El material es resistente. Es grueso. Y todo este kit tiene un costo de 165 pesos. Porque antes había llegado el modelo que es individual. Pero ahora tienen este que viene con cinco piezas. Y miren. Aquí nos da el ejemplo. De que pueden poner dulces, semillas, cereales, pasta. Lo que ustedes quieran. Está súper bonito. Todos son en tapa color blanca. Y aquí nos indica que el más pequeñito es de 425 mililitros. Luego sigue el de al litro. Otro de litro, pero cambia la forma. No, son dos iguales de hecho. Uno de litro y medio. Y el de dos litros. Todo este set por 165 pesitos. Seguimos con estas otras sandalias de peluche. Que miren. Vienen súper elegantes. Vienen con una decoración aquí. Que brilla bastante. Este modelo lo tienen así en blanco. En rosa, perdón. O en color blanco. Y estas tienen un costo de 65 pesos. También son numeraciones grandes. 5, 6 y 7. La semana pasada les mostramos estos lunchbox. Que vienen con tres compartimentos. Trae sus cubiertos. Y un compartimento más grande. Estos les dijimos que están en 90 pesos. Pero también tienen este que viene con dos compartimentos. Y uno más grande. Y sus cubiertos también. En el mismo precio. Cualquiera de estas opciones las encuentran en color verde, en color azul o en color rosita. 90 pesos cada uno. Toallitas faciales o para las manos. Estas por ejemplo. Tienen un costo cada una de 40 pesos. La verdad es que el tamaño está muy bien. No viene tan tan pequeñita. Viene bordada con orejitas del conejo. En este caso. Pero también hay de oso. Y tienen también en color rosita. Rosa, blanco y gris. En 40 pesos. O tienen las que son de medio baño. Estas son de 95 pesos. Esta es también el precio de cada pieza. En el paquetito vienen dos. Pero cada una cuesta 95 pesos. Continuamos con juegos didácticos. Este por ejemplo es tres en uno. Es de madera. Viene con los aros. Viene con los números. Y con canicas. También sus pinzas. En 100 pesos. O tienen este modelo. Que viene todavía más completo. Este es cinco en uno. Para cinco actividades diferentes. Igual viene con los tronquitos. Para que aquí puedan acomodar los aros. Viene con los números en inglés. Con el nombre como tal. Los números. Diferentes animales. Formas geométricas. Peces para que puedan pescar. También cuesta lo mismo. 100 pesos. Y también es de madera. Seguimos por acá. Con este otro juguete didáctico. Que es un rompecabezas. Este es de 48 piezas. Tiene un costo de 55 pesos. Aquí está el modelo que se arma. Una vez pues que ya. Acompletan todo. Luego por acá. También les llegaron. Estos laberintos. Igual es un juguete didáctico de madera. Viene con catarinas. Viene enumerada las catarinas. Para que los niños puedan ordenar. De mayor a menor. O de menor a mayor. Y pues tiene colores. Tiene números. Van a organizar. Está en 45 pesitos. También están los silófonos. Estos son de 28 pesos cada uno. Todos son del mismo color. En cuanto a la parte de abajo. Lo que cambia es la parte de arriba. 28 pesitos cada uno. Y atrae sus baquetas. De madera. También tienen estas cucharas. Que son súper solicitadas. Estas son de. Sí, de madera. Vienen 6 piezas. Y cuestan 24 pesitos. También llegó. Este silófono. Este es más grande. Este tiene un costo de 70 pesos. Igual viene con sus baquetas. Y aparte es un carrito. Madera también. Los niños pueden llevar. Pues a todos lados. Es fácil de transportar. Y pues bueno. Aquí está. La cajita. En donde se los entregan a ustedes. La mayoría de los productos. Vienen en caja. O vienen en bolsa de celofán. Para que ustedes. Se los puedan. Llevar a donde gusten. Miren aquí están de hecho los juegos. Que ahorita les enseñamos. Los didácticos de. 3 en 1 y 5 en 1. También tienen este laberinto. Que tiene otras funciones. También tiene el abaco. Este tiene un costo de 70 pesos. Tienen el filtro. El purificador. Este tiene un costo de 85 pesos cada uno. Continuamos ahora con. Estas cruces. Estas están en 150 pesos la docena. Vienen aquí en paquete. Estoy viendo si cambia el modelo. Y si. Vamos a abrir una. Para que puedan ver. Viene con esta cadenita. Que es como militar. No creo que si. Si todas son igual. A ver. Si todas son igual. Vamos a sacarla. Para que la puedan ver. Miren. Aquí está. Por un lado. Es grande. Es como unos 6 centímetros. Más o menos de largo. Por la parte de atrás. Se ve de esta manera. Y pues esta es la cadena. Está bastante larga. Viene así como de municiones. No creo que le llaman. Ahí está. En 150 pesos. La docena. También llegaron. En esta ocasión. Bastones. Llegaron 4 modelos diferentes. Y bueno. Vamos a ver uno por uno. Para que. Pues ustedes los conozcan. Y si están interesados. Puedan venir a adquirirlos. O puedan hacer sus pedidos. Hay modelo. El más económico. Cuesta 42 pesos. Que es con el que vamos a comenzar. Que es el más pequeñito. Es el retractil. 42 pesos. Y como se pueden dar cuenta. Ahí lo tienen. En un tono como bronce. Pero aquí está. En color negro. Miren. Aquí ustedes pueden ir nivelando. La altura que deseen. Nada más se presiona. Para que puedan ir bajando. O subiendo. Y cuesta 42 pesos. Ahí está. Esto es como una gomita. Para que. Pues no se vaya. A correr. Y pues la persona que lo utilice. Vaya a tener algún accidente. Luego seguimos con este de madera. Que este está pesado. El otro estaba más ligerito. Este tiene un costo de 50 pesos. Viene con estas onditas aquí. Que les da un toque diferente. Este es de madera. Lo mismo. En la patita. Viene con esta gomita. Para que no se resbale. Para que se fije muy bien. Y no haya ningún problema. En 50 pesos. Luego vamos a seguir con este. Que tiene un costo de 60 pesos. Que es muy parecido. Cambia el tono. Este es más oscuro. Como chocolate. Como caoba. No sé. Y este tiene un costo de 60 pesos. Es más o menos como de un metro de altura. Un aproximado. Para las personas tal vez que son más altas. O son muy bajitas. Lo más recomendable es el plegable. Porque ese se puede adaptar a su estatura. Y por último. Vamos a ver. Este. Que es el de 70 pesos. Que está muy lindo. Viene con los detalles. En color negro. Y también es de madera. Este recuerden. Está en 70 pesitos. Cada uno. Vamos a seguir de este lado. Con algunos otros productos. Que llegaron esta semana. Y que están bonitos. Nunca habían llegado a tienda. Bueno. Voy a empezar con estas bocinas. Y ahorita me voy para allá. Miren. Es esta bocina. Por acá. Aquí viene con el botón de encendido y apagado. Más o menos. Ahí vamos a ver si tiene pila. Ah. Sí. Miren. También tiene luz. Y aquí viene el espacio para el auxiliar. El cargador. USB. Micro SD. Este tiene un costo de 180 pesitos. También se las entregan en su caja. Esta es la caja en la que viene. Aquí vienen las especificaciones. Y por acá. Más de las especificaciones. Ahí para que ustedes la chequen. Chequen. Perdón. Es recargable. El precio es de 180 pesos. Tienen esta cilíndrica de 120. Que esta la puedes llevar a todos lados. Porque es pequeñita. La tienen. Me parece que en diferentes colores. Aquí también nos indica que. Pues es bocina. Que son 12 horas. De uso que le podemos dar. Una vez que está totalmente cargada. Los botones también. Encendido. Apagado. Vamos a ver. No. De hecho es el de atrás. Ahora tiene muy buen volumen. Muy buen sonido. Y aquí atrás. Aparte del botón de encendido y apagado. También trae el espacio para cargador. Micro SD. Y USB. Y esta tiene un costo de 120 pesitos. La verdad es que. La verdad es que el precio está bastante bien. Y bueno. Ah miren. Aquí nos indica que es verde. Y así vamos a saber los colores. Y se puede utilizar. Con computadoras. Con tabletas. Con celular. Con videojuegos. Diferentes. 120. Esta también está ideal. Para que ustedes puedan llevar a todos lados. Porque trae su correita. Justamente para transportarla. Esta ya es más grande. Viene con este. Cierre. Ah. Y miren aquí. Viene el espacio para el auxiliar. USB. Micro SD. Y cargador. Lo cierran. Y listo. Ya no se ve. Aquí están los botones. También. Y bueno. Esta. Tiene un costo de 260 pesos. Ya viene más grandecita. Con más funciones. Y también. En las cajas. Vamos a poder ver. El color que está adentro. Hasta la cajita. Miren. Ya viene así. Para que puedan llevar fácilmente. 260 pesos. Estas son distintas. Me parece que estas son de las Touch. Que igual son RGB. Que van cambiando de color. Esta tiene un costo de 140. Viene con su cargador. Y trae también su control. Para que ustedes puedan. Este. Pues ir cambiando la luz. Esta está en 140. Como les menciono. Es lámpara. Y también es bocina. Ahí está. De cualquier forma. Recuerden. Confirmar la información. Al venir a tienda. O al mandar mensajito. Este es un modelo. Pero tienen otro. Que es muy parecido. Que tiene literal. La forma de una lámpara de. Buró. Que es esta. Miren. Está en 140. Yo las había visto. Pero. Nada más sabía que eran lámparas. Y esta pues ya trae el control. Porque también es bocina. Acá viene. También. Y. Está linda. Está muy padre. También viene en su cajita. Y cuesta 140 pesitos. Ahí está la caja. Aquí viene que nos. Nos indica que tiene luz blanca. Luz neutra. Y luz cálida. 140 pesitos. Cada una de estas lámparas. Vamos a seguir de este lado. Y para la temporada. Ya está llegando. Lo que son los ventiladores. Estos están perfectos. Para tenerlo en tu habitación. En tu oficina. Es recargable. Tiene un costo de 100 pesitos. Y bueno. Está padre. Porque también ustedes pueden mover. Como deseen. Miren. Este es el modelo. Tiene diferentes intensidades. Y aunque es pequeñito. Tiene muy buena potencia. Aparte me gusta. Que es un color neutro. Porque normalmente. En las cosas chiquitas. Encontramos tonos. Rosas. Lilas. Y luego los chicos. También quieren llevar a la oficina. Y no les gustan esos colores. Entonces este está como muy unisex. En 100 pesitos. Está pequeñito. Lo pueden llevar fácilmente. Viene en esta caja. Y lo manejan en color blanco. En color gris. Y en color rosita. 100 pesitos cada uno. También está este. Que es de pinza. Que este no tiene batería. Es recargable también. Aquí trae el botón. Para que ustedes puedan ir. Encendiendo. O cambiando la intensidad. Y la pinzita. Viene de esta forma. Y me gusta. Porque esta pinzita. Así viene como que. Para que puedas poner en una mesa. Que es más ancha. Porque luego viene la pinzita. Así súper delgadita. Y es muy complicado. Encontrar un lugar. Donde lo puedas poner. Aparte. También. Es súper. Flexible. Lo puedes doblar. Mover a tu antojo. Este tiene un costo. De 110 pesitos. También viene en caja. Para que tú puedas. Llevar a todos lados. Y este modelo. Es de 100 pesos. Este tampoco tiene pila. Déjenme. Ah. No creo que sí. Este sí tiene pila. Y no sé de dónde. Ahí está. Miren. Era de aquí. Sí. Esta es la palanquita. También tiene buena potencia. Este tiene un costo. De 100 pesitos. Todos ya incluyen. En su cargador. Para que ustedes puedan. Cargar en cualquier momento. Y trae diferentes intensidades. Son dos en específico. A ver. Dejen. No. Son tres. Aquí nada más van presionando. Y ya va cambiando la intensidad. 100 pesitos. Y si quieren uno para traerlo en su bolsa. En su mochila. Para cualquier lado. Esta es la opción. Porque es de mano. También es recargable. Nada más presionamos. Y la verdad es que la intensidad. A pesar de que es muy pequeñito. Es bastante fuerte. Es muy buena. Este también lo tienen en colores. Aquí podemos ver. El rosa, verde, morado. Y cuesta 40 pesitos cada uno. También recargable. Como les mencioné. Por acá tienen algunos otros modelos. Estos son también como del estilo que les acabo de mostrar. Que es así para que traigan en la manita. Este viene deslizable. Está en 35 pesos. También recargable. Este modelo lo tienen también en color azul. Que es este. O en color rosita. Como este. Miren. Cada uno está en una caja diferente. Y aquí cuando vengan. Ustedes pueden preguntar a los chicos. Y ellos con mucho gusto. Les dirán cuál es el azul. O cuál es el rosita. 35 pesos cada uno. Continuamos con este artículo. Que también sabemos que se volvieron súper famosos. Al inicio sacaron el de mariposa. Ahorita tienen este que es 3 en 1. Se llama Beauty Body. Tiene un costo de 110 pesos. Es recargable. Se los muestro así. Y bueno. Es para diferentes partes del cuerpo. Por lo que se puede ver. Y miren. Así es como viene. Aquí está el instructivo. Las especificaciones del producto. Nos indica pues. Que puede ir en zona del abdomen. Parte alta. Abdomen. También por acá en los brazos. En las piernas. Hay las diferentes áreas donde puede utilizarse. Y miren. Acá viene este. O sea, cada uno va en una parte diferente. Para que se pueda ir adaptando. Ahí está la primera. Acá está la segunda. Y. Esta es la parte más grande. Que es la que va en la parte del abdomen. Es recargable. Creo que sí. Ya les mencioné. Y aquí vienen. Este. Las cajitas. Que es lo que se pone. Y lo que empieza. No son toques. Son como vibraciones. Y la verdad. Como estimulaciones. Y aquí está el cablecito para cargar. Acá miren. Viene. No sé. Creo que ahorita no. Sí. Sí está cargado. Ya nada más es cosa de ponerlo. Por eso trae los brochecitos. Y ya ustedes aquí van subiendo. O bajando la intensidad. Miren. Ya es pues a la intensidad que la persona aguante. Que dice masaje, activación, etc. Para diferentes cosas. Aquí pues no se siente nada. Porque pues. Esta es la maquinita. Pero del otro lado están. Como tal los parches. Y pues este es reutilizable. Les mencioné que cuesta. 110 pesos. Ahora vamos a ver. Vasos, cantimfloras y termos. Que tienen disponibles en tienda. Estos los hemos visto en otras ocasiones. Pero les queremos volver a mostrar. Qué modelos tienen en existencia. La mayoría de estos vienen en su cajita. O en bolsa. La mayoría son en caja. Y todos los tienen en colores distintos. Esto solamente es su exhibición. En las etiquetas que podemos ver. O en las cartulinas. Tiene el precio. Que es el de mayoreo desde una pieza. O el. O y también el código. Para que así más fácil lo puedan pedir. El primero por ejemplo. Viene con asa. Y trae rosca. Para que pueda cerrar muy bien. Las otras dos opciones. Que de 120 y 100 pesos. Son como los tipo Yeti. Que es el color azul. Y del color negro. Luego sigue el otro que trae. No es tipo Yeti. Pero este es de Glycer. Este tiene un costo de 105. Y por aquí comienzan opciones más kawaii. Más pequeñitas. Precisamente para los niños. Este por ejemplo. El de osito. Viene forrado. En 40 pesos. El de al lado. Trae las orejas de conejo. En 40. También tienen este tornasol. Que es un vasito con popota. En 65. Este que es también un vaso termo. En 50 pesos. Este vean. Súper lindo. Que es como una latita. Ya muy ad hoc. Para las vacaciones de primavera. Está en 75 pesos. Este que viene con popote. Y una frutita. Está en 50. Los de hidrogel. Están en 60 pesos. Estos que son tipo Starbucks. El primero es cromado. Está en 75 pesos. Son vasos. Luego el otro es tornasol. Está en 70. El difuminado. Es de 65 pesos. Y el otro también degradado. Está en 60. Todos estos. Vienen con popote. Y con tapa. Y caja también. De este lado. Están cantimploras. Estas cantimploras. Ya son más grandes. Está la azul. Bueno. Es que estas dos son azules. La primera es de 75. Esta que nos están volteando. Es de 80 pesos. Viene con el conejo en 3D. Luego tienen la de osito. En 55. Y por acá tienen este conejo. De 85 pesos. También está el masajeador. Que este es recargable. Este tiene un costo de 27 pesos. Y por acá. Tienen algunos vasitos. Algunos motivacionales. El primero es de 50. Los otros dos que son de 2 litros. O 3 más bien. Es de 35 pesos. Que es el de los escandalosos. Transparente o degradado. El vasito con tapita de media esfera. Está en 35. El tornasol en 65. Motivacional cúbico en 50. Y el otro que es una cantimplora. En 30 pesos. De este lado tienen algunas otras cantimploras. También para los niños. De 80 pesos. Gracias. Perdón. Tienen este modelo. Todos estos vienen con su correa. Como se pueden dar cuenta. Está en 50. Este modelo está en 70. Este viene graduado. Es de patito. Este de astronauta. Es de 65. Y este en color negro. Es de 75 pesos. Todos estos son con popote. Con correa. Y también se los entregan en caja. O en bolsita. De hecho aquí están las cajas. Donde se los entregan a ustedes. La semana pasada mostramos que llegaron muchísimos modelos de papalotes. En diferentes tamaños. Creo que había desde 15 pesos. Este es uno de los más grandes que tienen en existencia. Si no estoy mal. Es el más grande y costoso. Costaba 40. 45 pesos. Vamos a ir del otro lado. Para que puedan ver los modelos. Y los tamaños. Están obviamente doblados. Pero pues ya así van a conocer los precios. Aquí están las opciones de papalotes. Como les mencionamos. Hay desde 12 pesos. De hecho. De 30. De 40. Dependiendo del tamaño y del modelo. Porque hay algunos que vienen en 3D. Algunos vienen así planitos. Miren. Acá tienen nada más la exhibición. 30, 40, 40, 12. Y allá afuera. Tienen ya las cajas. Donde ustedes los pueden elegir. Porque de cada tamaño. De cada modelo. Hay en diferentes colores. Acá hay más de 30, 35, 25 y 20 pesos. Vamos a mostrarles ahora este organizador. Que es para zapatos. Es una zapatera. Tiene un costo de 125 pesos. Pueden utilizarla también para otras funciones. No nada más para zapatos. Ya de acuerdo. Pues a la preferencia de cada persona. Está en 125. Salidas de baño. Estas se las hemos mostrado. Pero siempre en su bolsa. Y aquí miren. Ya están en maniquí. Para que las puedan ver mejor. Estas están en 250 pesos. Son unitaña. Y está en vaquita. O está la color rosa. 250 cada una. Y miren. Aquí están los papalotes. Desde los más chiquitos. Hasta los más grandes. Recuerden que hay papalotes. Desde 12 pesos. Hasta 35, 40 pesitos. Gracias. Hay para que vean algunos modelos. Y algunos tamaños también. Ahí chequen. Hay de mariposa. Hay de unicornio. Hay de pajaritos. De tiburón. Etcétera. Hay muchísimas opciones. Para todos los gustos. También ya que estamos aquí. Miren. Están las maletas. El juego de tres maletas. Está en 1700 pesos. Viene la de 6.8 libras. La de 8.6 libras. Y la de 10.8 libras. El paquete. O el combo. Está en 1700. Tiene la infantil. Que es la de pandita. Que también sirve para que. Como un montable para los niños. En 1700. Tienen. En 700. Perdón. Tienen también las mesas. Esta por ejemplo. La de 6.80. Es la que viene con los banquitos. Si no estoy mal. Tienen la plegable. En 525. La de aquí abajo. En 1200. La de 600. Y 650. Todas estas son plegables. Como les mencioné. Tienen estos esquineros. Igual para organizar. Ya sea fruta. O alguna otra cosa. Para el baño. Incluso. En 260. El cónico. Y en 225. El circular. Estas son nuevas opciones. Que llegaron esta semana. Tiene un costo de 370 pesos. Viene con una parte. Para que puedas organizar. Acomodar algunas cosas. Está bonita. Para tu sala. Tu recámara. 370. La parte de arriba. Es madera. Esto es metal. Y pues esto es de tela. O tienen esta opción. Que ahorita ya se agotó. Pero cuando ustedes vengan. Que es a partir del día lunes. Ya la van a tener nuevamente disponible. Tiene un costo de 200 pesos. Es estas mesitas. Que puedes llevar perfectamente. Para cuando estás comiendo en la sala. Estás comiendo en tu camita. Y pues está en 200. A un súper precio. Estas son las opciones. Que llegaron esta semana. Tengla Tepito. Ahorita les están paneando. El área de papelería. Donde están todos estos artículos. Como son los plumones. Marcatextos. Tijeras. Cuadernos. Etcétera. En lo que les panean. Les voy mencionando. La información nuevamente. De la tienda. Les recuerdo. Que ellos están. En Héroe de Granaditas. Número 171. En los locales. Del 47 a 50. Abren. De lunes a sábado. De 9.30 de la mañana. A 3.30 de la tarde. Les pueden vender. Desde una pieza. Y les respetan. Precio de mayoreo. Y sobre el precio de mayoreo. Hasta el 29 de febrero. Van a estar haciéndoles. Un descuento del 10 por ciento. Sobre el precio de mayoreo. Si ustedes compran por caja máster los productos. Algunos bajan de precio. Las formas de pago que aceptan. Son en efectivo. Tarjeta de crédito. Tarjeta de débito. Sin cobro de comisión. Y también transferencias. De lunes a viernes. Hacen envíos. A toda la república mexicana. Sin monto mínimo de compra. Para que puedan hacer sus pedidos. Les dejo el número de whatsapp. Anotado en pantalla. Durante todo el recorrido. Gasto de paquetería. Va por cuenta del cliente. Y les recomiendo mucho. Seguirlos en sus redes sociales. Instagram. Facebook, TikTok. Porque ahí siempre están publicando. Lo que les llega. También tienen un grupo de whatsapp. De difusión. Ustedes pueden mandar mensajito. Para preguntar. Y que los agreguen. Y ahí también mandan. Las fotos de lo que les va llegando. No hay un día específico. En el que llegue mercancía. Me preguntan mucho eso. Que qué día en específico. Les llega la mercancía. No hay un día en específico. Por lo regular. Todos los días. Les llega dos. Tres cosas nuevas. Y bueno. Me parece que eso es todo. Ojalá que el video les haya gustado. Les haya servido. Si fue así. No se olviden. De regalarnos sus likes. De dejarnos sus comentarios. De compartir el video. Para que más personitas. Conozcan la tienda. Y conozcan el canal. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo. Tienes un fuerte. Y nos vemos muy pronto. Bye.